Aprovechamos la visita este fin de semana de Alex Ubago y le preguntamos a él que cómo le iba en la cocina. Él dijo que hacía unos huevos espectaculares. Ustedes se preguntarán qué tengo en mi mano. Tengo los huevos de Alex Ubago. Hay muchos... Espera un momento, a ver, que va a llegar a confusión. Ah, no. Tengo los huevos que va a fritar. Tengo los huevos de la gallina. Los huevos están aquí. De momento a buen recaudo. De momento. Los huevos de la gallina de Alex Ubago. No, tampoco. Los huevos, sí, podría ser. Bueno, los huevos que va a fritar Alex Ubago. Yo voy a hacer los huevos a mi manera, que es con mucho aceite, que ya lo he echado aquí el aceite, bastante aceite, y que el aceite esté bastante calentito. Muchos se preguntarán, ¿no es mucho aceite o a Ubago le gustan los huevos con harto aceite? Es mucho aceite, lo que pasa es que así es como se hacen los huevos en España. Como ves, se va tostando y se le echa un poquito de aceite por encima. Ay, se me ha roto la yema, mierda. Bueno, no pasa nada. Mira, esto ha sido un poco desastre, pero bueno. Eso sería mi huevo. Esto no lo saques. ¿Esto sería qué? Esto no lo saques. Este sería el huevo especial de la casa, el huevo Ubago. Entonces, atención al detalle. Esto, ¿ves esto que está como tostadito por aquí alrededor? Eso es maravilloso. Mire, qué envidia. ¿Están viendo el huevo de Ubago? Pues, hecho por Ubago. El huevo de Ubago, perdón. Mira, es que un trapo, un trapo, mira, quitín, trapo. ¿Qué le ha parecido a mi huevo? Voy, para envidia de muchos, voy a probarle. Por mi cara, ustedes se van a dar cuenta cómo está el huevo de Ubago. Es como frito sin pan. Oiga, sí, pan, pan. Ah, por favor. Toma. Dale, dale. Eso es. Así. Un poquito, chin, chin. Salud. Salud. Ahí va. ¿Ese huevo de Ubago? Maravilloso. Delicioso. Muy bien, ¿no? Ubago, con la boca llena no importa. Ahora me invitas tú, ¿eh? Por supuesto. Yo voy a hacer el chocolate. ¿Se ha probado el chocolate? Sí, sí, sí. Me encanta. El chocolate con Ubago es delicioso. Sí, con huevo no. Hola. Ubago, con este huevo, su corazón no late, su corazón vibra, vibra. Un beso muy grande. Gracias. Vibra.